XHL ST, frecuencia ciento siete punto siete FM, oficinas y estudios, carro Rovirosa, treinta y uno diez, B, fraccionamiento, aviación, Tijuana, Baja California, México. Somos más más flow. Número uno en Latino Hits para San Diego y Tijuana. Conoce nuestro flow, siéntelo, la calle es nuestra. Somos la número uno en Hits Latinos. Más flow, ciento siete punto siete FM.